Lo advierto porque hay gente que a veces hace las cosas muy alegremente Venga voy a actualizar esto, voy a hacer lo otro No sé si os ha pasado, los típicos amigos, espero que no seáis de esos, por Dios Que dicen yo te formateo el ordenador Y cogen el portátil del vecino, le formatean el ordenador Y se cargan la partición de rescate que tiene el portátil, por ejemplo Que viene con todas las aplicaciones y todas estas cosas Y los drivers, y el sistema operativo que venía de fábrica y todas estas cosas ¿Os ha pasado? Hay gente que se aventura rápidamente Hacer cosas Y bueno, pues las cosas a veces no son tan fáciles como parecen Como montar un ordenador, hoy día Yo creo que todo el mundo monta un ordenador Decidme si no es verdad Todo el mundo es aventura, todo el mundo sabe montar un ordenador Todo el mundo es informático Todo el mundo es todo Ahora lo miran en internet, lo miran en un vídeo y ya Venga ya soy informático Pues no, eso requiere tiempo Tiempo y vida ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.